Hola, ¿qué tal queridos creativos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra cita creativa de la semana aquí en 1, 2, 3 Creando. Yo soy Ani de Duque y para mí es un placer inmenso compartir con ustedes ideas que solucionan, ideas que nos hacen la vida más práctica. Yo estoy por aquí organizando los kits que traje hoy porque hoy el programa para mí es súper especial. No se me vayan a poner celosos, queridos creativos, pero es que hoy yo le voy a dedicar el programa a un cumpleañero que yo amo demasiado. Demasiado lo amo y es mi papá. Mi papá, el señor Antonio, está en casita y él es el fan número uno. A las 3 en punto siempre me llega un mensajito de mi papá diciéndome que ya está en sintonía de 1, 2, 3 Creando, disfrutando de todo lo que compartimos y hacemos para ustedes. Y a mi papito le encanta el fútbol. Entonces pensé en una temática para los pequeñines y por qué no también para las pequeñinas, porque por lo menos mi nani por ahí como a los 9 años me dijo, mamá, yo también quiero jugar fútbol. Así que las pequeñas también son unas campeonas en el fútbol y es una temática hermosa, fabulosa y que hoy vamos a hacer 3 cotillones preciosos para esa reunión, para esa fiestecita de cumpleaños con esta temática. Así que si están listos, espero que ya su agenda creativa esté en mano, porque vamos a comenzar entonces con el primer proyecto. No sin antes recordarte que nuestro punto de contacto es arroba 1, 2, 3 Creando en Instagram. Ok, por allí me dejan sus mensajitos, me siguen compartiendo esas fotos hermosas con todas sus creaciones que me encantan, me hacen sentir demasiado feliz. Ustedes no se imaginan lo que yo siento cuando yo veo esas fotitos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Arroba 1, 2, 3 Creando. Listo, listo, ya les conté. Ahora sí, miren, yo estoy por aquí organizando porque son muchas piecitas pequeñitas, pero ya les voy a decir principalmente qué materiales vamos a utilizar el día de hoy. Por supuesto, aquí tengo la visita de mi querido amiguito Ricky también, él siempre está por aquí, un beso para Ricky. Y les cuento que vamos a utilizar Foami principalmente, ustedes saben que él es un excelente aliado en las manualidades. Esferas de anime, material reciclado, así que mucho, mucho cuidadito con todo lo que les voy a decir porque vamos a tener que tomar nota de todos los detalles. Miren que yo tengo aquí muchas piezas pequeñitas y vamos a hacer este primer proyecto. Déjenme tomarlo acá con el permiso de mi querido director porque hay unos detalles que les quiero mostrar de este proyecto. Este es un cotillón que está hecho con este cilindro que puede ser bien la unión de dos rollos de esos que nos quedan cuando gastamos la cinta autoadhesiva para embalar. O puede ser uno que incluso es ese rollo de papel higiénico industrial, hay otro tipo de papel que también tienen estos rollos que son más anchos. Son fabulosos, son excelentes para hacer cotillones porque tienen mucha fortaleza, son muy buenos. Entonces fíjense, este cotillón que está aquí, déjenme abrirle un poquito porque aún está fresco. Es así con esos rollitos. Yo no lo quise forrar para que ustedes vieran que son esos rollitos. Miren aquí, ajá, vamos a tapar aquí, 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 eso, perfecto. Vean que son esos rollitos, yo junté dos, hay uno que tiene figuras y hay otro que no, pero yo voy a usar aquí otro que es el rollo de papel industrial. Miren entonces que también voy a utilizar una media esfera, es decir, que de cada esfera de anime, que esta puede ser número ocho, le van a salir dos cotillones, ¿ok? Porque vamos a necesitar solo la mitad. Vamos a utilizar también cartón reciclado, un pedacito nada más de cartón reciclado, no solo para cerrar aquí abajo, miren, sino también para este contorno. Ahí yo les voy a ir dando todas las medidas, quiero que vayan anotando los materiales. Por supuesto, miren, yo hice esta combinación de azul y verde que me parece preciosa. Además, se adapta a los dos chiquitines, tanto las niñas como los niños. Y este foami, vean, foami negro, blanco, pintura al frío para algunos detalles. Por supuesto que todo eso siempre queda a la imaginación, perdón, de ustedes. Vean entonces que esto nos va a servir de tapita y queda un hermoso cotillón que además va a decorar el cuarto de esos consentidos. ¿Qué les parece? Precioso, ¿verdad? Entonces vamos a poner manos a la obra, déjenme devolver este acá a su lugar y vamos a comenzar por aquí, fíjense. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestro cilindro, miren que este, aunque está un poquito deteriorado, ya lo vamos a transformar. Ustedes saben que cuando uno transporta o guarda mucho estas piecitas, ellas siempre sufren los golpecitos habituales. No hay problema con nuestras manos, un poquito de silicón y mucha paciencia, los recuperamos, ¿ok? Lo importante es que siempre reciclemos. Nuestro planeta está pidiendo a gritos que reciclemos y que cuidemos nuestro ambiente. Entonces miren aquí, yo voy a asegurar este un poco. Ven que este es completo, no es como el modelo que les traje, que son dos. Este es uno solito. Aquellos dos son esa cinta de embalaje que ustedes saben que utilizamos, cinta autoadhesiva. Ahora, guárdenlos siempre por ahí, si alguna vecina, algún vecino los utiliza. Vecino, cuando los termine, usted me regala esos rollitos que yo les voy a dar una utilidad maravillosa. Miren, aquí entonces ya está reparado, está mucho mejor. Y lo que yo voy a hacer es forrarlo, ¿ok? ¿Por qué lo vamos a forrar primero? Porque después necesito tomar las medidas para la tapa. Si hacemos la tapa primero, queridos creativos, esos milímetros que da de más el foami nos van a afectar y ya no va a poder cerrar, ¿ok? La idea es que ya quede bien ajustadita y no que quede suelta o que no se adapte, ¿ok? Que quede muy pequeña. Entonces aquí yo tengo ya un trocito de foami. Vamos a medir acá para ver si está del tamaño correcto. Efectivamente, el tamaño correcto. ¿Y cómo hacemos para tomar esta medida? Ustedes saben muy bien, ¿verdad, queridos creativos? Cinta métrica. Damos una vueltita y ya sabemos que tiene unos 27 centímetros de largo por unos 9,5 de ancho. Aquí, miren aquí el alto, perdón. Miren, 9,5 más o menos. Y si no, pues damos la vueltita y vemos por aquí unos 27. De allí es que vamos a sacar la medida para este rectángulo que está aquí, ¿ok? Entonces, cinta métrica es importante. Ani, si no tengo una cinta métrica a la mano, puedo tomar un pedacito de hilo, de pavilo, de estambre y hacer lo mismo que yo hice con la cinta métrica. Tal vez no tengan un número de referencia, pero inmediatamente que tengan el tamaño, lo marcamos en el foami y listo, ¿ok? Es una herramienta que les puede ayudar en el caso de que no tengan a la mano una cinta métrica. Entonces, yo ya tengo aquí este pedacito y voy a proceder a forrarlo. Vamos a forrarlo por acá con silicón caliente, lo voy a hacer yo. Pero ustedes en casita saben que si van a trabajar con silicón líquido o con cualquier otro tipo de pegamento instantáneo, esperan unos segunditos más, ¿ok? Vamos a empezar por aquí. Esta combinación de verde y azul, a mí me encantó. Ustedes pueden utilizar los colores favoritos de ese agasajado. En el caso, pues, de mi papito, yo quise hacerle estos colores porque mi papá es una persona muy alegre y quise ponerle colores muy lindos para que todos sus detalles le queden hermosos. A mi papá le encantan las fiestas temáticas. Él es así, le encantan las fiestas temáticas. Aquí, miren, ya está forradito. Voy a tratar de quitar este exceso para que no me moleste luego con la tapa. ¿Ok? Ustedes traten de que le quede ahí lo más justico posible para que no les moleste luego con la tapa ese exceso, ¿ok? Recuerden que el foami estira. Vamos a asegurarnos de que esté bien pegadito acá. Recuerden que esto tiene un poco de maltrato aquí y no quiero que se me zafe. Eso. Vamos a ir. Vean cómo ya ese cilindro va cobrando vida. Ah, ¿ni lo puedo forrar por dentro? Perfectamente lo puedes forrar por dentro. Puede ser con cartulina, tal vez si no quieres forrarlo con foami. O tal vez con fieltro, pedacito de tela, lo que tengan ahí en la casita. Listo, ya está mi cilindro forrado. Y ahora, ¿qué voy a hacer? La base. ¿Ok? Esta es la base que va a impedir que los dulces o que lo que yo le vaya a poner ahí a mis pequeñines se vaya a salir. ¿Qué necesito? Tienen acá que esta esfera está en movimiento. Un cuadrito. Este cuadrito, vamos a ver aquí cuánto tiene para que ustedes tomen siempre su referencia. Unos nueve centímetros, nueve por nueve. ¿Ok? Y es lo que me va a ayudar a cerrar aquí abajo. ¿Ok? Que quede justico, lo más justico posible. Yo voy a cerrar aquí. Voy a apretar un poquito para que quede bien redondito. Y listo. Silicón caliente. Cortamos luego el exceso. Y nos va a quedar ya tapadito nuestro cilindro que ya se está transformando en un hermoso cotillón. A mí me encanta porque los cotillones a mí particularmente me gusta que siempre tengan una utilidad posterior para los niños. ¿Sí? Porque si no, pues todo el trabajo que se hace se pierde, se va a desechar y no tiene sentido. A mí por lo menos me gusta siempre hacer cotillones que ellos puedan utilizarlo luego para poner sus lápices, su borrador o tal vez su sacapunta. Todo lo que ellos puedan utilizarlo es fantástico. Así siempre podemos ver que esos pequeñines están ahí reutilizando ese cotillón. Voy a quitar aquí exceso. Mientras ustedes rapidito van a rápido, rápido, rápido al celular y buscan arroba un, dos, tres, creando. Claro que sí. Nos siguen por allí o desde su computador que también podemos en el caso de que no tengan el celular a la mano. Ahí está también el computador. Arroba un, dos, tres, creando. Y por allí nos van comentando si les gusta el fútbol, si sus niñas también practican el fútbol porque es fascinante. Yo me sorprendí cuando la nani me dijo a los nueve años, mamá quiero jugar fútbol. Les confieso que me sorprendí, claro. Ya eso fue hace un tiempito. Ahorita es normal porque ya las niñas están súper al día con ese tema de los deportes. Miren, aquí está lista la tapita. Ustedes deciden si las quieren forrar, si las quieren pintar para que combine con todo lo que sería la decoración. Y mientras tanto que yo voy preparándome ya para hacer la tapita, voy a ir a un corte rapidito. Y enseguida volvemos con más de un, dos, tres, creando. Aquí estamos ya de vuelta queridos creativos, cortando algunos milímetros que están de exceso aquí en esta tapita, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces a hacer la tapa ya de nuestro cotillón, que ya era, ya no es un cilindro, ya es un cotillón. ¿Y qué vamos a necesitar? Una esfera de anime. Esta esfera de anime, yo la conozco como número ocho, pero yo siempre trato de darle las medidas que ellas tienen para que ustedes no se confundan a la hora de ir a comprarlas. Esta tiene unos 25,5 centímetros en su diámetro para que ustedes sepan que toda la vueltita que ella tiene, tiene esa medida, ¿ok? Entonces es muy importante cuando vayamos a comprarla, si no sabemos, no nos acordamos que es el número ocho, tengamos en cuenta que tiene unos 25,5 centímetros en su diámetro. Eso es muy importante porque ella nos va a ayudar a calzar aquí, ¿ok? Ahora bien, con un exacto, un cúter, vamos a cortar la mitad de esta esfera de anime. Por supuesto, pequeñines, ustedes saben que esto es una herramienta que solo utilizan los adultos, ¿ok? Porque es muy peligrosa. Yo voy a cortar aquí con un ladito, aquí con mucho cuidadito, y voy a buscar la forma de cortarla exactamente por esa línea que ellas traen en el centro. Ellas traen una marca de cuando ensamblan ellos la esfera, y por allí yo voy a empezar a cortar. Y miren que yo la voy a ir dando vueltitas, no es que la vamos a cortar de una vez perforándola directamente, sino que yo voy dando vueltitas, y voy buscando la forma de que ella se corte lo más pareja posible, ¿verdad? De una forma redonda, es difícil que nos quede precisa, pero aquí vamos cuidando el interior de esa esfera para que no se dañe. Listo, ya estoy llegando al centro. Listo, aquí está ya desprendida, y ya tengo dos mitades que me van a ayudar a hacer dos cotillones, ¿ok? Vean, número ocho, ya están cortaditas, así que vamos a comenzar a ensamblarlas. Lo primero que vamos a hacer nosotros es una base para que ella pueda quedar como una tapita aquí, ¿ok? Entonces yo le voy a poner en principio, le voy a poner aquí un pedacito de cartón, pero lo voy a forrar en este foame. Este cilindro de foame tiene unos cinco centímetros de ancho por treinta y cinco. Tal vez no necesite los treinta y cinco, pero siempre es mejor que les sobre un poco y no que les vaya a faltar y le vaya a quedar la pieza, digamos, incompleta, ¿ok? Y voy a forrar este pedacito de cartón, que es un cartón, miren, bien endeble, es un cartón así como podríamos decir que de la caja de cereal, algo muy, muy endeble. Y nuevamente pues tiene unos dos centímetros de ancho por los treinta y cinco que ya les comenté de vuelta, ¿ok? Es lo que nos va a ayudar a darle todo el contorno de tapa a nuestro cilindro y que nos quede, déjenme tomarlo aquí para que ustedes vean, que nos quede de esta forma, ¿ok? Entonces, esta esfera, esta media esfera nos va a quedar como está aquí, toda una tapita, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar el cartón y el foame. Listo. ¿Qué voy a hacer aquí entonces? Vamos a pegar en principio una linecita de foame, que puede ser blanco, para que nos ayude y nos dé unos milímetros más que necesito de grosor. Esta tiene más o menos un centímetro de ancho, no tiene mucho, ¿ok? Nuevamente que se adapte a todo el contorno y la voy a poner para que me dé unos milímetros de más que necesito para que esto tape, ¿ok? Vamos a ir pegando aquí, con mucha calmita, si van a utilizar silicón frío, tienen que esperar muy bien el tiempo de secado, porque ustedes saben que yo siempre les recomiendo que este tipo de proyectos los hagan con silicón caliente, precisamente por el tiempo en que se tardan y porque además quedan mucho más resistentes si los hacemos de esta forma. Listo. Miren que todavía estirando un poquitico quedó un exceso aquí. No hay problema. Listo. Estos milímetros nos van a ayudar a que ya la esfera tenga un poco más de grosor y nos permita... Déjenme quitarme este exceso acá que no me deja trabajar. Nos permita ir haciendo nuestra tapa. ¿Ven que ya aquí está justa? Ustedes aprecian aquí en cámara, está justa del tamaño del cilindro. Entonces, lo que necesito es que esos milímetros me ayuden. Vamos a ver cómo puedo voltearla aquí a cámara para que ustedes la vean. Para acá, para acá. Eso. Miren que está justa, ¿sí? Entonces, con los milímetros que vamos a utilizar en el cartón y en el foamy forrado, va a quedar ya lo que sería la base para que ella cierre perfectamente. Voy entonces, de inmediato, a cerrar el cartoncito dentro de este foamy azul, que es la combinación que yo usé hoy. Y mientras yo voy pegando aquí, ustedes me acompañan a través de un 2-3 creando. Me dejan sus mensajitos. Como siempre les digo, por favor, si usted ve que yo no le contesto, no se me ponga triste ni se me ponga bravo. Es que, bueno, son muchos mensajes. A veces se me pierden en los que van llegando unos sobre otros. Y se me complica, entonces, el tiempo de respuesta. Pero ustedes me vuelven a escribir y ustedes no saben con qué amor yo les voy a responder, ¿ok? Vamos aquí. Vamos a cortar este exceso. Y voy a forrar todo el cartoncito para que quede bien cubierto de foamy, ¿ok? Esto lo que estamos haciendo es la tapa. Es la parte más engorrosa de hacer este cotillón porque tiene muchos pasitos, pero va a valer la pena porque va a quedar hermoso. Y ese cumpleañero, como mi papá, yo sé que va a estar muy feliz. Mi papá, yo sé que está muy contento de estar allí disfrutando con ustedes de este programa dedicado en especial a él para su cumpleaños. Aquí, miren, ya hice una parte y voy a doblar la otra y nos va a quedar dentro todo el cartoncito, ¿ok? Todos esos milímetros nos ayudan a ir creando esta tapa. Vamos a ir tapando acá rapidito. Ustedes saben que a mí el silicón aquí se me enfría súper rápido por un tema de aire acondicionado. Pero yo me voy a apurar un poquitito para que quede todo cerradito allí. Y con esto vamos a concluir lo que sería la tapa de esa media esfera para nuestro cotillón. Arroba, un, dos, tres, creando. Ese es nuestro punto de encuentro. No lo olviden. Facilito, sin símbolos, sin ninguna otra figurita, sin ningún otro nombre, ¿ok? No se dejen engañar. Arroba, un, dos, tres, creando. Ahora aquí, miren, ya está listo. Vamos a reforzar aquí con el calorcito de la pistola. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Efectivamente, colocarlo en ese contorno blanco que ya pusimos e ir asegurándonos que nos vaya creando la tapa. Vamos a ver acá, vamos a medir, a presentar antes de trabajar todos los cierres juntos. Recuerden que ese es un tipsito que siempre les he dado. Todos los cierres de las piezas juntitos. Si quieren ponerle un pedazo de cartoncito aquí abajo, también pueden hacerlo. O de foami para tapar lo que sería esta parte de la esfera de anime, pueden hacerlo también, ¿ok? Listo, está presentado, alcanza perfectamente y voy a comenzar a pegar. Después que hagamos esto, queridos creativos, lo que queda es imaginación y disfrutar de pintar y de decorar, porque ya la estructura del cotillón está hecha. Ya hicimos la tapa, le hicimos la base, ya el cilindro está restaurado y forrado, así que lo demás queda como decoración. ¿Qué hice? Le puse baloncitos, le hice los efectos de ese baloncito tradicional, porque estuve hablando con mi esposo del tema de que ahora los balones, pues, tienen distintos diseños, ya no es el tradicional de pentágonos negros y blancos, entonces, yo lo hice con esa forma tradicional para que sea más fácil para todas las mamitas. Vamos a ver, aquí está listo. Vamos a cerrar aquí esta tapita, déjenme que me cierre bien antes de que se me vaya a despegar. Y ya con esto, nuestro cotillón está casi listo, no listo porque hace falta decorarlo, ¿ok? Pero casi listo, déjenme cortar un milímetro nada más aquí. Listo, ahora sí. Vamos a ver si tapa bien, si no quedó muy flojito, si no quedó muy grande. Bien, listo. Aquí podemos poner un poquito de foami o un pedacito de cartón. Vamos a asegurar aquí que esto se me quiera aflojar y no quiero que se salga. Y listo. Vamos a ir probando y decoramos. ¿Qué les pareció este proyecto? Súper fácil. Yo voy a seguir aquí decorándolo mientras tengo tiempo en este bloque, porque les tengo dos ideas más. Nuevamente con la ayuda del reciclaje. Bien, vamos a ir ajustando aquí, si no estamos a tiempo. Bien, vamos a ajustar acá. Espere, aquí que este se me está soltando. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Baloncitos, marcador, pintura al frío negra. Con todo eso se pueden ayudar para que puedan hacer la figurita del baloncito, ¿ok? Listo. Ahora sí. Alzamos, cierro acá y listo. Déjenme sujetarlo para que no se me vuelva a soltar. Espero que pegue unos segunditos. Y ya está. Todos los cierres juntos del mismo lado, ¿ok? Ahora, fíjense ustedes lo que voy a hacer aquí. Este efecto balón. Mírenlo acá. ¿Sí? Como hice, corté unos pentágonos negros. Todos tienen, creo que tienen dos centímetros de cada lado. Ustedes saben que el pentágono es una figura geométrica que tiene cinco lados iguales. Y todos deben medir esos cinco centímetros. Estos dos centímetros creo que tiene este. Déjenme mirar. Tiene tres, queridos creativos, ¿ok? Podemos descargarlo también en internet si no queremos dibujarlo. Pero siempre tenemos que asegurarnos de que esté lo más preciso posible. ¿Qué vamos a hacer allí? Voy a poner uno en el centro. Y de allí me voy a guiar para hacer el resto, ¿ok? ¿Cómo hacemos el resto? Esto con pedacitos de otros pentágonos. Porque va a quedar en la orilla. Miren aquí. Déjenme que este pedacito aquí está un poco rebelde. Se me está aflojando. Vamos a ver acá. Vamos a mantener el dedito pulgar allí puesto. Listo. Y mientras tanto, yo les voy contando que con un marcador, yo lo que hago es hacer las líneas por los cinco laditos del pentágono. Y con el resto de los triangulitos los voy pegando aquí abajo. Eso es todo el efecto del baloncito de fútbol, ¿ok? Mientras yo voy dibujando estas líneas y pegando el resto, voy a ir a un corte rapidito. Y enseguida volvemos con más de un, dos, tres, creando. Hoy dedicado al fútbol. Ya venimos. Seguimos, queridos creativos, con más de un, dos, tres, creando. Ya terminando este detallito que es nuestro primer cotillón, para esa fiesta temática del fútbol. Hoy en homenaje, pues, a mi querido padre que está de cumpleaños, mi papito Antonio. Una vez más te felicito. Le agradezco a Dios porque eres el mejor papá del mundo. Te amo, papá. Entonces, miren aquí. Voy a hacer un detallito aquí abajo. Ya hicimos los detallitos del balón de fútbol. Les recuerdo que corté el primer pentágono, que es esa piecita que seguramente están viendo ahí arriba. Después hice unas líneas en cada uno de los lados del pentágono. Y sencillamente, con otros, tomé unos triangulitos y fui poniéndolos en cada una de esas líneas, ¿ok? Eso es todo. No tiene mucha complicación. De todos modos, como les decía, hoy en día, pues, se estila a nivel futbolístico que los balones tengan distintas formas. Además, ustedes allí no se me limiten, ¿ok? Y vayan creando todos esos detalles futbolísticos espectaculares. Aquí, por supuesto, le estamos dando el valor al reciclaje y estamos haciendo un cotillón súper útil para nuestros pequeñines. Aquí ya está listo todas las uniones en la parte de atrás. Voy a poner un par de baloncitos para decorar. Luego, con pintura al frío, le hacemos unos detallitos. Y miren, ya esto está listo. Listo. Yo les voy a dejar a ustedes el resto de los detalles en casa que ustedes decoren. Ustedes son extraordinarios. Ustedes me dan cada idea cada vez que me mandan una foto que yo, pues, estoy encantadísima. Por eso les digo que no dejen de pasarme sus fotitos a través de arroba123creando. Por favor, todos los que hagan, todos sus proyectos, para mí son súper importantes y que además me hacen sentir muy orgullosa porque yo les cuento que hay un equipo extraordinario. No crean que los tres creando, eso soy yo sola. No, no, no. Es un equipo maravilloso que yo estoy segura que cada vez que ven a Venezuela creando también se sienten muy felices de ser parte de todo este trabajo para ustedes con muchísimo amor y muchísimo cariño. Aquí entonces, miren, con unos retacitos de foami en azul le estoy poniendo un poco más de color. Y listo. Lo voy a dejar hasta aquí. Les voy a mostrar el modelito para que vean que fue una combinación diferente, algo más sencillito. Le ponemos brillantina. Ustedes van viendo allí qué hacen, ¿verdad? Para que eso quede espectacular para esa temática de fútbol. Voy con el próximo. ¿Están listos? Perfecto. Miren ustedes acá. El próximo es con una botella de bebida gaseosa, de refrescos, una botella de estas de acetato, ¿ok? Ella ya está limpia y seca, ya retiré la etiqueta. Ustedes saben que muchas veces yo estoy muy pendiente de que la etiqueta no se marque, pero en este caso, tal vez no nos vamos a preocupar mucho, pero sí vamos a procurar de quitarla lo más que podamos con mucha calmita. Yo siempre les digo que yo utilizo agüita tibia, la acuesto un ratito para que el agua quede sobre el pegamento, lo afloje y con un poquitito de aceite, que puede ser aceite de bebé o alguna crema para la piel, no aceite comestible, voy frotando con un pañito, con una esponjita, algo que no raye y se sale todo sin que dañe la pieza. Aquí yo voy a armar ahora este y voy a cortar, queridos creativos pequeñines, cuidado con estas herramientas, ¿ok? Voy a cortar la punta con mucho cuidadito, solo voy a perforar con el exacto y el resto lo voy a quitar con nuestra tijera, ¿ok? Arroba123creando, ahí en Instagram. Estoy muy, muy feliz de que nuestra familia creativa cada día sea mayor. Muchísimas gracias, estoy muy, muy orgullosa de esos seguidores maravillosos que Dios me ha permitido conocer y con los que siempre interactuamos. Miren aquí, aquí está listo ya nuestro envase cortadito. Vean acá, ya está listo, como siempre ustedes saben, cuidando las formas, dándole su formita. Y lo que yo les voy a dejar en nuestro Instagram es el patróncito, ya va que yo los tengo aquí todas mis piecitas cortadas en una bolsita para que no se me perdiera ninguna. Es el patróncito de, voy a tomar aquí el modelito, de esta muñequita y del varoncito que es el que voy a hacer ahora. Porque este cotillón tiene la versatilidad de que está definido si es para niña o si es para niños. Miren que es muy fácil, solo lleva pocos elementos en foami, miren aquí, muy facilito y aquí dentro podemos ponerle todos sus dulces, todos sus caramelos espectaculares. ¿Qué les parece esta idea? Preciosa y súper fácil, ¿no? Habitualmente, en la orillita, y eso sí se los voy a dejar como tarea para la casa, yo hago el termoformado acá, no es obligatorio, ustedes saben que no, pero si ustedes pueden termoformar la punta de la botella en nuestro IGTV en Instagram está la técnica con una planchita, vamos poniendo y vamos dando vuelta. No es que sea indispensable, pero sí me gustaría para que no solamente le dé más resistencia al acetato, sino para que también evitemos que los pequeñines en algún momento se puedan aruñar. Vean que yo viendo aquí, creo que este está un poquito alto, así que voy a quitar esta otra parte también. Vamos a dejar solo la parte de abajo y esta que es la parte de la etiqueta la vamos a retirar porque seguramente traje patrón de aquel tamaño y no quiero que me quede alto. Déjenme cortar aquí todo lo que sería. Esta no la desechen, ustedes han visto ya los proyectos que hemos hecho con esta parte de la botella de refresco cuando la reciclamos, ¿verdad? así que nada de desecharlas. Van guardando por allí donde no se maltraten, donde no se golpeen. Aquí entonces voy a refilar un poquitín y voy a empezar a armar mi muñequito. Los patroncitos ya los van a tener ahí en la cuenta de arroba un dos tres creando y yo voy a comenzar por los piecitos que aquí ya les voy a mostrar. Parece un corazón, miren. Parece un corazoncito los piecitos. Voy a hacerle como si fuesen los cordones, tal vez aquí, un par de equis que parezcan los cordoncitos de los zapatos. Vamos a ponerle aquí las agujetas. Listo. Y del otro lado detallitos para que semejen que son los zapatos de nuestro niño y de nuestra niña, ¿ok? Miren aquí, ya le puse un par de equis con unos puntitos que semejan los zapatitos y los vamos a pegar en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo de nuestra botella de refresco. ¿Ok? Súper fácil. Vamos a armarlo rapidito porque todavía nos queda un proyecto más. Yo sé que este les va a encantar porque a ustedes también como a mí nos encanta el reciclaje. Vamos a pegar ahora la camisita, el pantaloncito todo combinado con los colores que escogimos hoy. Aquí está la carita. Todos estos patroncitos se los dejo ahí en nuestro Instagram, ¿ok? Las manitos y listo. Una coquetería. ¿No es así, queridos creativos? Déjenme ir pegando acá el cabello. Esto se corta además súper práctico. Yo evité ponerle pintura, técnicas de pintura porque si tenemos unos 10 invitados, hoy es 10, se estilan estas fiestas con los amiguitos en casa, algo un poco más pequeño. Si tenemos unos 10, 12 invitados, pues hay que trabajar un poquito para hacer esa cantidad de cotillones, ¿verdad? Entonces yo pensando en ustedes trato de hacerlos así cómodos, sin mucha pintura para que sea fácil para ustedes trabajarlos. Antes vamos a ir armando acá. Ustedes saben que los ojitos los podemos hacer con un marcadorcito para que sea súper práctico. Vamos a poner aquí lo que sería la camisita de nuestro niño. Ustedes están viendo allí, ¿verdad? Yo estoy aquí trabajando hacia el frente para que ustedes vayan viendo de través de la botella. Déjenme cortar acá un poco la camisita que está un poquito larga. Bien. Yo lo que hice fue que le hice unas tiritas decorativas azules para que se viera así uniformado. Todo uniformado como es en el fútbol, ¿verdad? Yo no sé mucho de fútbol, pero les cuento que mi papá puede estar todo el día viendo fútbol. Él ama verdaderamente el fútbol. Entonces, por eso yo quise dedicarle hoy este programa a los amantes de este deporte maravilloso. Vamos a ponerle aquí unas rayitas para que parezca un uniforme. Miren que son detalles sin mucho pintura, sin mucho color. Me refiero color en cuanto a marcadores, pinturas, tizas, sino el mismo foame. Eso, tiritas que siempre tenemos por allí para reciclar y vamos decorando haciendo ese uniforme que va a ser igual al de la pequeñita. Déjenme voltear aquí para ir viendo cómo voy pegando. Excelente. Vamos a ir pegando ya la camisita con poco silicón porque estamos trabajando en una pieza transparente y no queremos que se vea mucho, ¿ok? Poco silicón. Aunque ya va a estar llena de dulces porque a los pequeñines lo que más les gusta de los cotillones es que estén llenos de dulces. miren cómo vamos y ahora voy a pegar el pantaloncillo. Aquí. Eso, muy bien. Muy facilito, piecitas que ustedes saben que voy a dejar ahí los moldes y ahora les digo como siempre, Ani, ¿cómo hago para conseguir los moldes en tu Instagram? Muy fácil. Usted va a buscar la foto del proyecto que usted quiere hacer y luego que la encuentre usted va a girar la foto hacia el lado izquierdo, la va a deslizar hacia el lado izquierdo y ahí va a encontrar usted el molde de ese proyecto que usted quiere hacer, ¿ok? ¿Por qué les pongo la foto primero? Porque si le pongo los patrones y no saben de qué es, se me van a confundir. En cambio, ¿qué hago? Yo le pongo la fotito, ustedes sencillamente deslizan hacia el lado izquierdo y van a ver que ahí van a encontrar sus patrones. Muy facilito. Antes de pegar las manos, voy a pegar el baloncito porque necesito que las manos me queden a esa altura. Entonces, para no marcar y dañar el acetato que no se vea, voy a marcar con el mismo baloncito acá. Eso. Vamos a ir viendo. Ustedes vayan chequeando que todo esté quedando derechito. Yo estoy trabajando para el frente para que ustedes puedan ver. A ver. Listo. Ahora las manitos sujetando ese balón y miren qué belleza y qué rápido se hace este cotilloncito. Muy rápido, ecológico, económico también para las mamitas que tienen que hacer muchos. Así que aquí voy a empezar a pegar manitos y listo. Ya no nos queda mucho que hacerle este cotillón y nos falta el último porque yo quería traerle hoy ideas que le hicieran esa fiesta más divertida. Termina mamá cansadita, ¿verdad? Preparando la fiesta. No. Mamá también es parte de la fiesta. Aquí entonces voy a cortar otro poquitito y estoy lista solo para decorar los pedacitos de este cotillón que podamos decorar. Vamos a correr aquí un poquito. Voy a terminar de pegar estas manitos. Vamos a un corte breve y enseguida continuamos con esta celebración para mí que es el cumpleaños de mi papá aquí en 1, 2, 3, Creando. Ya venimos. Seguimos queridos creativos con más de 1, 2, 3, Creando. Aquí estoy dándole ya un poquito más de vida a este caballerito, a este deportista, poniéndole algunos ojitos con marcador, unos puntitos de luz con pintura al frío blanca, son fabulosos, unas mejillitas tal vez con un pedacito de tiza o si tienen por allí algún maquillaje que ya queramos desechar, lo podemos utilizar para también maquillar esas mejillitas de nuestros muñequitos. Vean que es la parejita, súper fácil, prácticos, como les dije ya, les voy a dejar aquí en nuestro Instagram arroba, 1, 2, 3, creando nuestros patroncitos para que ustedes puedan hacerlos de la medida que ustedes quieran, si quieren tal vez el envase, este es de litro y medio, efectivamente, este es de litro y medio, si el cotillón va a ser un poquito más grandecito, vamos cambiando el tamaño de la botella y si por el contrario es más pequeñito, pues también, foami, una botella de refresco reciclada, silicón, listo, y mucho amor, un cotillón espectacular. Vamos entonces con el tercero y último, déjenme poner esto y aquí de nuevo en su sitio, porque este es todavía más fácil, miren, es una camiseta, ustedes saben que el fútbol pues es muy representativo con este tipo de elementos, las camisetas, todo esto, ya tienen los colores de mi padre, son sus colores, por su tierra, ¿eh? Entonces, esta camiseta es súper fácil de hacer, no necesitan el molde específico que yo hice, ustedes pueden buscar en internet, ponen camiseta tal vez o camisa para colorear y ustedes van a ver que les salen muchos modelitos que ustedes pueden imprimir, recortar o dibujar y va a ser súper fácil. El secreto de este cotillón está, por supuesto, yo se las voy a dejar aquí en nuestro Instagram, ustedes buscan el proyecto, deslizan las fotitos a la izquierda y allí van a encontrar los moldes. Miren que yo voy a poner mi cajita aquí para que ustedes vean que es muy fácil de hacerla y el detalle más importante después de cortar esa franelita es el centro, miren que yo la voy a hacer azul que es la combinación que escogí, vamos a hacer dos tapitas idénticas, azulitas o bueno, del color mejor dicho que ustedes escojan para su fiesta, vamos a hacer dos y es la que va a hacer una frontal a la otra, ¿ok? Entonces, la parte más importante por no decir que es la que nos hace la bolsita es esta, ven que aquí mi cartulina ya se me arrugó un poquito pero no importa, miren ustedes, aquí yo tengo, déjenme ponerlo de este ladito para ir leyendo las medidas y ustedes van viendo, este rectángulo tiene 43,5, miren aquí, acá, 43,5, ¿ok? Ese tamaño es el que hace todo este borde de cartulina que ustedes ven aquí, miren que voy a bajar para que ustedes lo puedan ver a donde estoy, aquí, miren, todo esto es la medida de nuestro cotillón, ¿ok? Ese es este tamañito que yo estoy haciendo aquí y esa medida que les di del rectángulo es la que forma todo ese contorno, 43,5, si lo quieren más pequeñito, ya ustedes saben, vamos ajustando las medidas. Ahora bien, él tiene este doblez, miren, tiene esta forma, ¿cómo hacemos para lograr esa forma? 16 centímetros de este lado, 16 centímetros de este otro, es decir, del lado izquierdo y derecho, 16 centímetros cada uno y el del centro tiene 11,5. ¿Ah, ni cómo así yo tengo que tener esas medidas exactas? No, lo importante es que los dos lados, tanto el derecho como el izquierdo, tengan la misma medida para que pueda equilibrar nuestra camisita que se va a convertir en una bolsa y el centro es lo que le va a dar la profundidad a nuestro cotillón. ¿Ok? Entonces, 16, 16 y 11,5 conforman estos 43,5 centímetros que yo tengo así. ¿Lo ven? Vean aquí la figurita, muy fácil y ahora yo les voy a mostrar cómo yo la marco para que vean qué facilito es. ¿Eh? Este centímetro es el centímetro de pegue que ustedes saben que debemos dejarlo acá, uno arriba, uno abajo, un centímetro aquí de pegue, muy bien y los dos centros, miren que están marcaditos con lápiz para que ustedes pudieran ver allí dónde están los dobleces. ¿Eh? Perfecto. ¡Ay Dios mío! Yo torcido aquí. ¡Eso! Y aquí es donde vamos a doblar, ¿ok? Qué bello mi equipo. ¿Ven que ellos están pendientes de que ustedes vean todos esos detalles? Pero entonces, esta es la piecita más importante de este cotillón. Lo demás es súper fácil. Entonces, una vez que ya les expliqué cómo la hice, lo primero que yo voy a hacer es, con la ayuda de mi regla para que me quede bien derechito, voy a doblar ese centímetro adicional que es lo que me ayuda a pegarla de ambas tapas de la camisita, ¿ok? Eso es un centímetro que vamos a medir porque el alto que creo que no se los di es de ocho centímetros. ¿Qué significa? Que vamos a tener uno y uno, lo que significa que el ancho va a ser de seis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos dos son los que están haciendo estas pestañitas que yo estoy doblando acá. ¿Listo? Mucho número, pero por eso es importante que ustedes tengan allí siempre a la mano su agenda creativa. Si no, ustedes saben que yo en Instagram les dejo todos esos detallitos, por favor, cuando vean las fotitos, lean siempre lo que yo les dejo abajo escrito porque a veces, pues, no lo leen y o lo leen un pedacito y, Ani, pero cuánto era de acá y yo les dejo todo ahí facilito. Ustedes saben que a mí me gusta hacerle a ustedes la vida mucho más práctica. Voy a hacer un corte aquí en los dobleces para que esto se pueda pegar con facilidad un pedacito en cada uno de los laditos muy pequeñitos solo para que se pueda doblar y listo. Mire, todo lo demás es la agarradera, lo que sería la asa o el asa mejor dicho correctamente, ¿verdad? El asa y lo que hacemos es una tirita de foami. Miren acá. Listo. Ahora lo voy a pegar de mi camisita, ¿ok? Ven que está dobladito, miren el centímetro que les hablaba, está dobladito allí, los piquetes que hice para que esto pueda quedar aquí pegado uno sobre otro, a ver si logro quitar la manito para que ustedes lo vean. Espectacular, muy facilito. Voy entonces a pegar aquí voy a usar silicón caliente, ustedes usen en casita puede ser pegamento blanco para hacer este tipo de cositas que no necesitan tanto silicón caliente, ¿ok? Porque esto es cartulina, pero si tienen silicón perfectamente. Vamos a ir aquí para que se me pegue todo esto aquí muy rapidito, muy, muy rapidito porque ya nos va a faltar poco tiempo para terminar el programa y quiero que vean el cotillón ya listo. Los detallitos, miran un numerito, rayitas, pueden buscar en internet que fue lo que yo hice, ¿no? Cómo son los nuevos uniformes porque todo ha cambiado mucho, todas estas tendencias han cambiado muchísimo, también el deporte siempre se renueva, se actualiza en ese sentido, entonces pues podemos hacerlo del equipo favorito de nuestro cumpleañero o cumpleañera y queda fabuloso. Listo, ya está mi pieza acá, entonces voy a empezar a pegar de los laditos mi camiseta. Voy a comenzar aquí con la base que ya está pegadita y así me le da solidez y no se mueve mucho. Vamos a ver acá un ladito. Si no quieren hacer la camiseta de Foami y la quieren hacer tal vez de cartón corrugado, también es excelente para este tipo de cotillones. Ustedes saben, yo siempre les doy tipsitos porque yo uso aquí el material más práctico para mí porque mi tiempo es distinto al de ustedes. Pero ustedes en casita busquen los recursos que tengan al alcance de la mano. Cartón corrugado, la misma cartulina, fieltro comprimido, cantidad de elementos que ustedes pueden utilizar para que esto quede espectacular. Voy por aquí. Mientras tanto, si te acabas de acordar que no nos sigues en Instagram, tú vas a ir rapidito, vas a buscar el teléfono y me vas a decir cuál de estos tres cotillones te gustó más. Me vas a decir también, ¿sabes qué? Si te gusta el fútbol. Porque hoy en día, pues, como les comenté desde el principio, hasta las chicas están en la onda futbolística y son campeonas. Una maravilla. Aquí voy a pegar ya el otro lado. Vamos a ir pegando rapidito para que no se me enfríe mucho el silicón. Con mucha calmita ustedes en casa. Pueden hacerlo en cartón también. Y las pintan. ¡Uf! Cantidad de opciones, mis queridos creativos. Aquí ya voy a terminar. Y ya van a ver qué bella queda esta bolsita. Y esto, esto es una idea que pueden adaptar a cualquier temática, ¿ok? Si quieren hacer un cotillón, ya vieron cómo es la parte del centro, que es, digamos, lo más importante, porque las tapitas pueden ser de la temática que ustedes quieran, ¿ok? Pero ese centro, ese rectángulo del centro es lo que nos convierte en una bolsita todas esas piezas. Miren qué belleza. Ah, una coquetería. Miren, esta yo le puse asita. Vamos a comparar aquí. Hermoso. Le puse una asa para que fuera más fácil de transportar. Le vamos a poner rayitas, numeritos. Ahí ustedes, yo sé que se van a inspirar en esos pequeñines. ¿Ani, cuánto mide esa asa que tienes allí? Vamos a ver. Esta mide unos 30 centímetros y dos de ancho. Pedacito, no mucho. Vamos a pegarla de lado y lado y ya tenemos nuestro cotillón listo. ¿Qué nos falta? Ponerle amor. Bueno, le ponemos amor desde que comenzamos a hacerlo, ¿verdad? Yo quiero aprovechar antes de que mi queridísimo y respetado coordinador me diga que ya nos falta tiempo para ir, ¿no? Que ya no nos queda, mejor dicho, de recordarle a mi papito que lo amo, que lo amo mucho, que estoy muy orgullosa de ser su hija, que ha sido un gran ejemplo para mí y que Dios me lo bendiga y me le dé mucha salud a mi papito. Igual a todos los papitos de ustedes que estén de cumpleaños en este mes de septiembre también, por supuesto, muchas felicidades. Aquí ya me dice mi coordinador que me queda un minuto, voy a disfrutar de empezar a decorar, pero ustedes ya saben, tiritas de foami, puede ser del color de las banderas de los equipos, ustedes buscan en internet con qué esos equipos se identifican, porque mire, ay Dios mío, los fanáticos del fútbol son exigentes. Así que yo voy a seguir con mi temática de rayitas, que fue el uniforme que hice para el día de hoy y les recuerdo mientras disfruto acá que todo lo que ustedes son capaces de creer son capaces de crear. Arroba un dos tres creando nuestro punto de contacto. Termino acá. Listo. ¿Estamos listos, señor coordinador? ¿Sí? Entonces, mis queridos creativos, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ani de Duque y te cuento arroba un dos tres creando sin ningún tipo de símbolo. Los quiero mucho. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.